Loca Dime Donde esta? Este es tuido Ten cuidado Joder Ah esta invisible Ah vale Esta de clasera invisible Wow Es como un hacker Hacker Alguien es como hacking Que hijo de puta Who's hacking? Oh Filipollas No, it's hacking Joder 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 Aime Aime Nada, nada Nada ¿Lol? comments Chaval mas tonto Un poco mas inundance Chaval ¿Los del amongation? εν .... ¿Quiénes son los de la munación? Que se han quedado cerrados Que buena Que buena Me la pago, chaval Yo Yo Chaval Puta ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Podría pensar que Que mi Que me Que me Jajaja 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 Manu, yo no quería esto, pero Hay que pasar La concha de la nube ¿Sabrás que España es el país Tercero con la mujer más buena de todo el mundo? ¿Y cuál es el primero? El de este, México México no, tío, tío, que tío, yo he ido dos veces, tío Yo te digo que México no, porque he ido dos veces A Ribera Maya y a República Dominicana Tío, tío, te digo yo que no Bueno, y ya en Brasil, ya ni te cuento Jajaja, en Brasil, sí En Brasil yo creo que es el primero, eh En Río de Janeiro, tú Había mis padres allí, tío Vivo de una guarrilla, tío, están todo el rato como... En Brasil, tío, las guarras El mayor me voy a Brasil Voy contigo Hie he 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 hee He 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 ¡Suscríbete al canal!